Mientras despertó el avolpe que conocemos de hace algunos años y comienza a dar cátedra en Guadalajara, porque no se pierde esa nota, está muy interesante el día de hoy, cómo el avolpe volvió a ser el de siempre, hoy en el tema de América viene acerca o nos deja la duda si va a haber medidas disciplinarias internas en el América. Ya Rubén Zambuesa puede regresar a jugar el próximo partido ante Querétaro, pero queda a manos del técnico el saber si lo utiliza o no. Si Antonio Mohamed decide que no juegue el próximo partido Zambuesa, va a dejar un antecedente importante, al igual que podrá marcar parte de su continuidad con esta decisión, porque si el equipo vuelve a ganar sin Zambuesa, el técnico tendrá toda la razón. Si llega a perder y se le va a complicar la calificación, entonces el técnico se habrá equivocado. Así es el tema del fútbol y así es la vida de los entrenadores. Acierto y error, no hay términos medios y hoy Antonio Mohamed tomará una decisión muy importante para la continuidad al frente de la América.